Hace más o menos unos 30 años, era casi impensable la idea de que algún día podríamos tener contacto con alguna civilización extraterrestre Hola mi gente linda de YouTube, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos nuevamente de vuelta con ustedes Antes de continuar con el tema que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy vamos a saludar muy pero que muy especialmente a nuestro gran amigo Carlos Fregoso allá en México Llega hasta ti mi hermano y hasta toda tu familia nuestro afectuoso abrazo También un saludo muy especial a Picaboz IT Moreno Para ti también nuestro afectuoso saludo Hace más o menos unos dos días una suscriptora nos ha pedido que en el próximo video le demos un saludo y yo muy especialmente prometí saludarte Y estoy hablando de nuestra amiga Gladys Sofía Enrique Mejía Gladys he cumplido la promesa que te hice Pero antes de continuar, permítanme tomarme una rica tacita de café que han preparado por acá, muy rico Bueno, ahora sí vamos a continuar Que hace tan solo un día o dos se ha recibido una señal extraterrestre proveniente de una galaxia muy pero que muy lejana Y ya en esta actualidad no es tan descabellada la idea de que podamos tener en cualquier momento contacto con alguna civilización extraterrestre Y es que cada día se están viendo más y más noticias referente a este tema Quédate con nosotros para que veas el programa que hemos preparado para ti y para el disfrute de toda, toda tu familia Astrónomos hallan la fuente de una misteriosa señal extraterrestre Y es que un equipo de científicos llegó a la conclusión de que las misteriosas ráfagas de radio de breve duración procedente de la constelación áuriga tiene su fuente en una galaxia situada a cientos de millones de años luz de la tierra según un artículo publicado en la revista Nature Esto fue lo que informó el astrónomo Eino Felk de la Universidad de Nismen, Países Bajos Aunque no conocemos el origen de esta señal de radio este descubrimiento es un gran paso adelante en la investigación declaró el astrónomo Los astrónomos lograron demostrar que estas ráfagas podrían tener un origen intencional y artificial debido a su periodicidad irregular Según un equipo de científicos liderado por Paul Scholl de la Universidad de McGill en Canadá La fuente de una de estas ráfagas es una galaxia elíptica situada a unos 6 mil millones de años luz de la Vía Láctea Imagínense ustedes si está bien lejos Así que llegaron a la conclusión de que en este caso las señales de radio pueden deberse a una fusión de dos estrellas de neutrones Sin embargo, posteriormente se dieron cuenta de que las señales se repetían algo que ha puesto en duda entonces su teoría Durante las observaciones astronómicas posteriores los investigadores lograron captar nueve ráfagas de este tipo que provenían de una sola fuente ubicada en la constelación áuriga Según los astrónomos, se trata de una galaxia enana situada a unos 140 mil años luz de la Tierra Las características inusuales de la señal de radio excluyen la posibilidad de que pudiera formarse dentro de la Vía Láctea Y de acuerdo con los científicos, las señales extraterrestres no son consecuencia de la interacción entre una estrella de neutrones y un agujero negro supermasivo Pero de que esas señales se están dando es una gran realidad y de que es muy a menudo también es verdad y de que muy pronto tendremos contacto real con seres provenientes de otros planetas ¿Qué crees al respecto de este tema? De verdad, de verdad, muchísimas gracias por tus comentarios Son muy, pero que muy valiosísimos en este canal Nosotros, todos sus comentarios día a día los estamos mirando y queremos agradecerles también por las sugerencias, por las críticas pero que sean críticas constructivas, por favor, no ofensivas Siempre serán bienvenidas en este canal Gracias por suscribirte aquí debajo Gracias por compartir estos videos Siempre tu amigo del cotorro